Música Hola que tal confis como estan Bienvenidos a un nuevo gameplay de Shabby Bienvenidos chicos a un nuevo gameplay de Shabby Y pues bueno estamos en lo que es en el videojuego de Call of Duty World War 2 Y pues bueno la verdad es que se han estado preguntando No mames Shabby porque estas jugando esta pinche mamada de juego Bueno lo que pasa es que hace mucho tiempo Déjame te digo mi querido Confi amigo Déjame te digo Confi que bueno desde hace tiempo Habían puesto estas mamadas de las igualadas Entonces habían puesto estas mamadas de las igualadas Y nunca la había podido probar Entonces dije bueno vamos a probarlo Pero se supone que estamos en la carrera de posicionamiento Estamos en la carrera de posicionamiento Entonces este Como se llama Estamos en lo que es en posicionamiento Estamos en lo que es en posicionamiento En posicionamiento Tenemos que jugar lo que son 10 partidas supuestamente Para que me puedan asignar lo que es un rango Prácticamente como en tipo Rainbow Six Entonces pues bueno aquí estamos en Call of Duty World War 2 Estamos en la En una partida de buscar y destruir Creo que es la única partida que hay Para que te puedan asignar lo que es el pinche rango Y pues bueno vamos a ver que tal nos va Ya jugué una partida que por cierto perdí Ya jugué una partida que por cierto perdí Y la neta es de que si esta medio cabrón el pedo Porque pues obviamente wey es que se la pasan jugando aquí Como nosotros nos la pasamos jugando en el Rainbow Six Así es de que venga venga chicos Vamos a ver que pedo Y la neta es de que eso Es que esto es como todo wey no Esto es como todo wey no mames Ay es que no mames wey yo la neta La neta tengo Tengo granada de humo wey no mames Es que es que No mames es en serio Vale 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 Ay no mames wey Entonces Entonces chicos pues bueno Ya saben Es que esta mamada es como el pinche Rainbow Six Vale entonces tienes que ir así como que matando a todos Y ese pedo creo que todos han jugado del pinche buscar y destruir Entonces pues bueno la verdad es que soy malísimo Hace rato me logré hacer tres bajas En la primera ronda que jugué En la primera partida que jugué Me logré hacer lo que eran tres bajas Pero mi equipo era super malísimo wey no mames Entonces ahorita vamos a ver que pedo He jugado lo que es una partida y la he perdido Esta es la segunda que me he hecho Yo por lo menos ya se que pedo Que es buscar y destruir y ese pedo Entonces vale venga vamos a ver que podemos hacer De hecho aquí luego luego Lo que podemos hacer chicos es podernos cubrir Ponernos a cubierto Porque realmente lo que sucede aquí Lo que sucede aquí Es de que por ejemplo Luego te quieren torcer por este lado Me explico Vale 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 A la mierda Ok 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 Esta madre wey no mames Ya me parezco al pinche Rainbow Six wey no mames Tres días vigilando la puta zona wey Tres putos días vigilando la puta zona Y cuando decido echarme a correr wey Para acompañar al compi Me dan en la madre Este pendejo que pedo O sea wey no mames Puto campero wey no mames Ya ni porque es pinche buscar y destruir No entienden que aquí no debes de campear wey no mames Que pedo con este carnal wey Ya ves pinche manco pendejo wey No mames Estas todo idiota wey Pinche manco estúpido wey no mames Que puto manco wey no mames Isaac de vez Oye wey no mames No será este Isaac de vez el 21 No será No será el Isaac Y luego anda ahí un suscriptor wey No será el suscriptor este del Isaac wey No creo wey O quien sabe Pero bueno Vale 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 Ok Vale 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 Uy bueno No wey no mames Ay no mames Que camper wey Oh muy buena wey No mames Nada mas queda otra vez este carnal wey No mames Chingao wey no mames En la neta son 5 partidas chicos Son 5 partidas Bueno vey son 5 rondas Son 5 rondas Pero es que wey no mames Obviamente Obviamente estoy bien pinche manco wey Vale 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 Digamos que entre comillas Esta sería mi primer partida De posicionamiento ya oficial wey Porque la otra no sabía ni que pedo wey No mames Valevale vale vale Vamos con ese Vamos para acá wey Tenemos que ir acá Entre 3 wey No mames O sea Ok, vale Vale, ya estamos Perfecto Ábrete No, güey, por atrás Güey, no mames Muy buena ¡Uy, no mames! ¡Uy, no mames, güey! ¿Ya nada más queda este carnal? No, güey, ¡ah, no mames! No, pues ya bailamos, carnales Ni pedo, güey, la neta, güey No mames, todavía se va uno, güey, a mitad de partida, güey No mames, güey Supongo que si Dios le doy a abandonar Quiero yo suponer que si le doy a abandonar, güey Eh, me la van a contar igualmente Como en el Rainbow Six, ¿no? Me la van a contar como partida perdida, ¿no? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Desgraciadamente nada más somos tres, güey Nada más somos tres, güey Y desgraciadamente Sí, a huevo, güey, desgraciadamente, güey Es lo que yo tenía ya planeado, güey O pensado, güey No mames, güey No, güey, es que sí está muy cabrón, güey La neta Y luego si se va uno, güey De por sí somos... O sea, de por sí nada más son cuatro Y luego... ¡Ja, ja, ja, ja! No mames, güey ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio otra vez, güey? No lo puedo creer, güey Güey, ¿qué haces, idiota? ¿Qué haces? No mames Ay, no mames, güey Lo malo es de que creo que aquí no hay pinche... Este... ¿Cómo se llama? Aquí no hay fuego amigo, ¿sí? Ronda perdida No puedo creerlo, confis De verdad que no puedo creerlo, eh Creo que ahora nos toca defender, güey O nos toca igual, o qué pedo, güey Es una... Ok, vamos con este Vale, 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 vale ¡El enemigo no se ametralla! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con esa mamada, güey? ¡No mames! Oigan... ¡Ah, no mames! ¿Vieron eso? Confiso, o sea, ese güey ya me estaba viendo Cuando yo todavía ni siquiera lo podía ver, güey ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¿Es en serio? ¿A quién estoy viendo? ¿A Wayne? O sea, este güey no sabe ni qué pinche mierda con su vida, güey Que al final es como si estuvieras jugando dos contra cuatro, güey ¡No mames, güey! ¡La neta! A su izquierda viene a su... Viene creo que a uno a su izquierda ¡No mames, güey! ¡No, güey! A veces ya sí están muy pendejines estos carnales, güey Bueno, más este güey, no mames Isaac The Best, güey 21, güey No sé si se hace suscriptor, güey Pero la neta, no mames, güey O sea, no sabe ni qué pinche mierda con su vida, güey Ronda perdida Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado La neta, yo creo que a nadie le gusta perder Pero bueno, o sea, son mis primeras partidas Así de que, pues bueno, ya cuando pase lo del posicionamiento Que estoy 100% seguro que me van a dar un rango todo culero Entonces, pues bueno, voy a seguir practicando un poco igual Para traer nuevas partidas aquí de Call of Duty, ¿vale? Nuevas partidas de Call of Duty De, ¿cómo se llama? De posicionamiento Que sean las igualadas Y pues bueno, hay que tratar de mejorar Muy bien Así de que, pues bueno chicos Yo me despido, ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavid Y nos vemos hasta la próxima chicos Miren, ven Ahí está, mira Dos partidas he jugado Y las dos las he perdido What the fuck Hasta la próxima chicos Bye bye Recuerden seguirme en mis redes sociales Y si no te has suscrito Pues suscríbete con mi Y activa la campanita para que te avise Cada vez que yo haga un streaming O suba un nuevo gameplay Bye bye